Hola, con tu diferencia, a mi corazón, lo vas a matar Porque, sabes que te quiero, y de mi cariño, te vas a buzlar Lola, 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 lodita Lola, 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 lodita Lola, 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 lola Lola, 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 lodita Lola, 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 lodita Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, con tu diferencia, a mi corazón Lo vas a matar Porque, sabes que te quiero, y de mi cariño, te vas a burlar Lola, 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 lola ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!